Pero el gol no viene igualmente, que siempre ve todo, ¿no? ¡Gol! El centro pasado, a ver qué pasa con esto. ¡Bernetti! ¡El Pupi! ¡Se lo olvidó el Pupi! ¡Gol! 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 ¡De Ferro! ¡Me vas a matar del corazón, Pupi! ¡Perrocarrilo de este! ¡Iba a llegar por alguna de las bandas! Salmerón no pudo controlar, ¡con suspenso en el área chica! Termina definiendo Salmerón, no apto para cardíacos, ni para relatores ansiosos, ni para hinchas que están muy expectantes. ¡Señoras y señores! ¡El Pupi! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Con eso, Pupi! El Pupi dice que Ferro lo gana 1-0. Primero el mérito de salir a pivotear Salmerón. Arranca la jugada de contra la línea, el centro medido, muy bueno de Col. El desborde de Bernetti también tiene mérito porque se saca al hombre de encima y con lucidez mete la pelota para Salmerón, que es el que la inicia y el que la... ¡No! ¡No!